Hola, mi nombre es Miguel Roig y trabajo en comunicación. Yo lamentablemente he perdido un hermano que padecía cáncer de páncreas. Es por esa razón que me gustaría que sepas que se van a realizar varias carreras de las ciudades con el fin de promover las becas de investigación y además ayudar a concienciar sobre la enfermedad a nivel social. La carrera en Madrid, la carrera de las ciudades de Madrid, será este domingo 14 de noviembre. Si estás en Alicante, el siguiente, el domingo 21. Y además hay una carrera mundial virtual que se celebrará entre el 16 y el 21 de noviembre y en la que te puedes apuntar a través de la web. No lo olvides, mejora tu marca y gana el cáncer de páncreas.